¡Hola muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo platino en The Five Covens. El juego consiste en superar varios niveles de plataformas y puzles. Para conseguir el trofeo platino tendremos que completar dos partidas. En la primera partida conseguiremos todos los trofeos secundarios. La segunda partida será la del speedrun y tendremos que completarla sin recibir daño, sin morir y en menos de 30 minutos. Si en cualquier momento recibimos daño o morimos, simplemente volvemos al menú principal y volvemos a cargar la partida para volver a repetir el nivel por el que fuésemos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una de las cosas muy tranquilos. La verdad es que toco de un largo plazo. La verdad es que se me gusten diferentes. La verdad es que se posiciona en una derecha en una derecha. Sólo la verdad es que se desvilezamos más de una derecha. Puede ser un de las cosas estas veces. La verdad es que se desvilezamos más de ayer. a 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